Desde Somos Noticias te invitamos para que nos vayamos juntos al sur, bien, bien al sur. En 1961 entra en vigencia el Tratado Antártico, suscripto por 12 países, entre ellos Argentina. Por eso en esta fecha, en este 23 de junio, no queríamos dejar de mencionar el trabajo que se lleva adelante en este lugar. El fin de este tratado es preservar la Antártida como continente para la paz y la ciencia. Yo soy el vicecomodoro César Lencina y actualmente me desempeño como jefe de la base de Antártica Marambio. Estoy a cargo de conducir la dotación 52 de esta base y llegamos acá el 11 de noviembre del año pasado. ¿Qué trabajo llevan adelante en este lugar, César? Ya te cuento, fundamentalmente tenemos dos objetivos fundamentales. Por un lado es contribuir a la presencia efectiva acá en el continente antártico, que se viene realizando desde hace 117 años. Y por otro lado, dar apoyo a la actividad científica que se realiza acá en el continente. A través de proyectos que son nacionales, proyectos científicos nacionales y también extranjeros. ¿Cuánta gente se encuentra trabajando en la actualidad en esta base? Mirá, el número acá en la base suele variar. La base Marambio obra como puerta de entrada al continente antártico para el programa antártico argentino. En el verano, realmente son muchas las personas que pasan por acá por la base, ya sea para trabajar acá en la base propiamente dicho, o como tránsito antes de ir hacia otras bases antárticas. En este momento nosotros somos 69 personas. Bien. Sabemos que muchas veces han pasado por este lugar riocuartenses, cordobeses. De estas 69 personas, ¿de qué parte de nuestro país son? Como para que la gente se dé idea que de todos los rincones del país van a trabajar este lugar. Mirá, es así. Acá hay gente de todo el país prácticamente. Mirá, tenemos cordobeses, seguramente tenemos cordobeses. Tenemos gente de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Tenemos gente de Tucumán, de Paraná, del sur también. También, mendocinos, también hay mendocinos. Por suerte, puedo decir que el país se ve realmente representado en esta dotación porque hay gente de todos lados, por suerte. Comentaba recién que, bueno, que llegaron en noviembre. ¿Hasta cuándo van a estar trabajando? ¿Cuándo es el regreso a su casa, a sus hogares? Mirá, nuestra comisión dura un año. Así como llegamos en noviembre del 2020, bueno, estaríamos terminando nuestras funciones acá en noviembre de este año. ¿Le parece importante considerar, bueno, este 23 de junio que mencionábamos en un principio que se firmó, lo que es el tratado del comienzo de actividades en la base de barambio, incluso entre varios países? Claro, el 23 de junio como fecha de firma del Tratado Antártico es sumamente importante. A ver, es un hito en la historia mundial y también en lo que hacen las relaciones internacionales porque no hay ningún lugar en el mundo, para que nos demos una idea, no hay ningún lugar en el mundo en el cual algún espacio geográfico como este sea consagrado a la paz, a la ciencia, a la cooperación. No hay ningún lugar en el mundo, esto es único. Coméntanos, ¿qué temperaturas en este momento? ¿Cuál es la sensación térmica? Y también, ¿cuántas horas dura lo que es el día y la noche? Mirá, en este momento estamos con menos 30 de sensación térmica y estamos sí con menos 20 grados de temperatura. Esto generalmente, la sensación térmica se incrementa en función del viento. Cuando mayor viento hay, la temperatura suele bajar bastante. Pero bueno, esto es algo que se vive a diario. Generalmente todas las actividades se ven atentas al estado del tiempo. Es el gran condicionante que tenemos acá en la base. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.